La sierra peruana es sinónimo de muchas leyendas urbanas. Cuando nosotros llegamos a algún anexo pueblo de esta sierra, nos vamos a topar con muchos pobladores los cuales conocen muchas historias, leyendas de tales lugares. Señoras y señores, esta noche hablaremos sobre la leyenda del Jarjacha, el demonio de los Andes. La sierra peruana es fuente de muchas leyendas, mitos, historias asombrosas y misteriosas. En las zonas más altas de la ciudad peruana de Ayacucho, existe una leyenda que aterroriza a los pobladores de dicha ciudad. En Ayacucho, también se le conoce como Jarjacha. Además de Ayacucho, también se dice que el Jarjacha ha sido visto en Huancayo. Esta es una historia aterradora que causa miedo y profundo temor entre los pobladores quienes aseguran que este ser extraño es real. Aquí te vamos a contar un poco de qué trata toda esta leyenda y por qué infunde tanto terror hasta el día de hoy. La leyenda peruana del Jarjacha narra que el origen de este monstruo es en realidad un grupo de personas condenadas por Dios a convertirse en un monstruo. Esto se debe a que estas personas cometieron uno de los pecados íntimos más pecaminosos para el cristianismo, el incesto. Como castigo para este atroz pecado, Dios castigó a estas personas y las condenó a vagar por la eternidad con la forma de un monstruo. Y en la población ayacuchana se le dio el nombre de Jarjacha. El mito de este animal tiene sus orígenes en las épocas coloniales. En esas épocas, los curas eran sancionados si se probaba que tenían algún tipo de relación o romance con las chicas del pueblo. Con el pasar de los años, la historia fue cambiando poco a poco y la narración también se extendió para sancionar y condenar también las relaciones sexuales entre familiares, directos o que tengan algún tipo de parentesco. Esto se debe a que en algunas sociedades aisladas, especialmente en la sierra, es muy común que suceda. ¿Qué aspecto tiene el Jarjacha? La tradición popular de los Andes peruanos manifiesta que el Jarjacha es un demonio mitad umbri y mitad llama. También se cuenta que se le ha visto con forma de perro o también de un ser humano común y corriente, con la finalidad de asesinar a sus víctimas. El nombre que se le dio a este monstruo proviene del grito que afirman las personas que viven cerca a estas zonas de la sierra. Suena como Jar, Jar, Jar. ¿Qué cuenta la leyenda del Jarjacha? Se dice que este monstruo tiene el poder de hipnotizar a sus víctimas. Si una persona la mira directamente a los ojos, quedará totalmente hipnotizado, lo que le permitirá a esta criatura para atacarlos por el cerebro hasta matarlos. Los pobladores cuentan que el Jarjacha ha sido visto en pampas, chacras y los parajes más solitarios de los pueblos. Se dice que el avance, organización y crecimiento de los pueblos han logrado hacer que el Jarjacha no sea tan visto como antes. Sin embargo, hasta el día de hoy, los pobladores de comunidades alejadas cuentan que sienten terror cada vez que sienten un extraño caminar de madrugada por algún rincón solitario. Las personas que conocen de esta leyenda cuentan que alejar a este ser misterioso y horripilante no es difícil. Se dice que solamente debes decir muchos insultos en voz alta y este monstruo se alejará y te dejará tranquilo. Otros dicen que también sirve tener un espejo a la mano. Cuando se te acerque, lo que debes hacer es mostrarle el espejo para que sienta vergüenza, vergüenza de verse a sí mismo y recordar los pecados cometidos que lo llevaron a convertirse en esta criatura. ¿Se puede atrapar al Jarjacha? Muchos se han preguntado cómo atrapar al Jarjacha. Se dice que para poder capturar a este animal, puedes convocar a un grupo de personas que lleven cuerdas. Estas cuerdas deben estar hechas de lana de llama. También se debe llevar crucifijos y armas de metal que puedan hacerle daño. Las historias cuentan que las armas más efectivas que se han usado cuando se ha intentado apresar al Jarjacha son las hachas y los picos. Pero, ¿por qué se intenta atrapar a este ser horripilante? Algunas historias cuentan que se intenta atrapar al Jarjacha porque al pasar la noche y llegar el día, este se transformaría nuevamente en un humano sin recordar nada sobre los asesinatos o actos atroces que había realizado. Teniendo la forma terrorífica del Jarjacha, algunos dicen que hay personas que han intentado capturarlo para así pedir una fuerte suma de dinero y no hacer público el secreto sobre quién o quiénes de todos los ciudadanos ha mantenido relaciones sexuales con un miembro de su familia. Si bien es cierto, no hay fotografías reales tomadas en el Jarjacha. Existen dibujos y representaciones gráficas elaboradas por los pobladores o personas que afirman haberlo visto. De todas maneras, no deja de ser un gran misterio esta leyenda, una gran leyenda de la sierra peruana. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Esto fue Ultramístico.